A través de un novedoso trámite que ha puesto en marcha la administración municipal, usted puede expedirle la cédula de ciudadanía de su canino. Aquí les contamos cómo hacerlo. La cédula canina sirve para que el tenedor responsable pueda identificar su mascota en caso de que alguna autoridad lo requiera, y además el municipio podrá tener un censo cuantificable de los caninos. Este consiste en un trámite novedoso, bien visto por la comunidad peregrana, y consiste en tener un registro cuantificado de los caninos que pertenecen a la ciudad de Pereira. Es fundamental tener un registro de toda la información de los animales que hacen parte ya de la vida cotidiana de los seres humanos. El formulario digital para registrar a la mascota se encuentra en la página web de la Alcaldía de Pereira, www.pereira.gov.co, en el ícono de Bienestar Animal, identificado con una huella canina. Claro, Gagoberto, primero ingresamos a la página de la alcaldía pereira.gov.co, y en Bienestar Animal ingresamos, le damos registro de canino, después ingresamos a obtener la información del propietario del canino, donde le estamos pidiendo el nombre completo, número de cédula de identificación, teléfono, dirección, correo electrónico, y después le pedimos la información del canino, le pedimos la raza, le pedimos la dirección, le pedimos si tiene las vacunas, si es peligroso. Después de eso, tenemos la opción de registrar el número, la cédula, donde se puede imprimir la cédula cada uno de los propietarios. El propietario debe adjuntar una foto de buena resolución de la mascota con sus datos como raza, edad, vacunas y domicilio, además de la factura de servicios públicos del hogar donde residen y la cédula de ciudadanía del dueño de la mascota. Este documento es gratuito y de fácil acceso para toda la ciudadanía, y le permite a la Administración Municipal conocer las características del canino y los datos de su propietario para mantener mayor control de estos animales de compañía. Todos los peregrinos los invitamos a cada uno a tener su registro canino y la cédula canina para que sus propietarios puedan utilizar tranquilamente sus animales. La peregrina capital de Leyes está buscando que sensibilicen a los animales y puedan andar tranquilamente en la ciudad. Alrededor de 559 registros se han presentado a la fecha de ciudadanos que quieren expedir la cédula de ciudadanía, la cédula canina de sus animales de compañía.